New Game Hey que tal amigos estamos acá en un gameplay de Chef The Killer Es un juego que yo ya jugué al Chef The Killer en un canal que no lo voy a mencionar Pero fue el primer juego, el primer gameplay que jugué Este no lo vi por, no sé, me lo dio un Diego No lo había visto a este juego así que lo voy a jugar ahora ¿Si? ¿Escuchaste? A ver, New Game, tengo que subir esto Todos están hechos con estos mismos programas como The Rake y todo eso Están todos con el mismo programa Ajá, ajá, dale, dale No puedo, me llora el ojo, porque me está mandando la luz Dale, carga más rápido, carga más rápido Carga más rápido Oh por dios, esto es más creepy que la re puta madre A ver, encima de la canción de Jenteng Que te corre un... un zorro Ay Ay, se puede correr, cheto Oh, una... una sierra... un... ¿Cómo puede estar un caucho en la... un serrucho en la pared? ¿Eh? Enter to use Oh por dios, que pedazo Hola Oh, el... no, el dinodoro ¿No dejas hacer caca, por favor? Agarre la llave A ver, Chef The Killer, ¿dónde estás Chef The Killer? ¿Es eso? Que no... ¡Aaah! ¡La puta que te parió! ¡La puta que te parió! Yo sabía que me iba a parecer esa cara del orto de Concemen ¡Salí! ¡Salí, salí! ¡Varón Pono, zorra! ¡Dale, salí otra vez! ¡Sale otra vez, dale! ¡Dale, que te rompo la cabeza! ¡Salí otra vez! ¡Acá salí otra vez! ¡Aaah! ¡Cuando grito no sale! ¡Pero la perra! ¡Aaah! ¡La perra, zorra! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto son los juegos que tenés que estar así! ¡Atento! ¡Atento a lo que me va a matar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No sé yo! ¡Aaah! ¡Lo puedo matar a Chef The Killer! ¡Vamos a matar a Chef The Killer! ¡Aaah! 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 ¡Qué puta que te semen! ¡Mátate! 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 ¡Dale, venimos otra vez! Ya, ya... Algún día me voy a acostumbrar a los sustos. Yo sé que no, pero... Pero sé que me voy a acostumbrar a los sustos. ¡Aaah! ¿Qué, qué requiere una key? ¡Ay! ¡No, no! ¡No la llave! ¡Eh, eh, eh! ¡Una bici! Acá me aparece, porque ya sé que él estaba jugando a la bici recién. ¡Y no tengo balas! ¡Y no tengo balas! ¡Y no tengo balas! ¡Y necesitas llave! ¡Oh, oh! ¡Hala, dude! O sea, O sea, Diego te odio. Ya está, te voy a ir a dar por el resto de la tornidad, ¿sabes? 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 O sea, acá me tengo que... ¡Ay! ¡Pero! ¡Pero yo tenía llave! ¡Tenía llave yo! Eso es secreto Eso es secreto Y ahora no me va a saltar algo Ay, ser de killer, ser de killer, te amo Te amo, ser de killer Te amo, te amo, te amo, te odio Te amo, te odio Te amo, te odio Te amo, te odio Ser de killer, que salta, que salta, que salta No tengo No tengo nada Se me, se me, se me, ¿dónde? Se me No tengo nada Pero no tengo alma No tengo nada No tengo flash Flash, flash Necesito flash Ah, no me diría que tengo que entrar ahí Muy bien, perfecto Ah, no, no puedo Ah, que genial Acá salta algo Ah, no se puede abrir Bueno, y acá cuando me voy ahora Sí, me rompe la caca Me rompen todo la caca Dale, a ver Oh Bueno, a ver Ahora sí Ahora sí Estamos teniendo para cualquier cosa fea Crínic que venga Estamos Acá Acá estamos Dale, dale Salí otra vez Salí otra vez Salí otra vez Salí otra vez Ya no te tengo miedo La verdad que sí Pero Dale Ya no No sé qué Dale, dale Pétate, apétate No Supuestamente necesito encontrar una llave y escapar Escapar de acá De este mundo infernal De taca Basta, por favor Basta, que no quiero más sustos No quiero más sustos Escuchaste Te mataré Yo soy el killer Como que me llamo Horroble Yo tú Tú Pero acá no hay nada Acá, acá no hay nada Ay no, no me estoy bien Pero Niña, aunque te Paran Ay no, pero por acá vine Chiquis Por acá vine Me saltarán cosillas Porque por acá vine Ya fui, ya fui al lineador Acá tiene que haber una llavecilia de las llavecilias No puedo agarrar un serrucho y cortarle la cabeza a Jess de Killer No, no puedo Ay qué mal Una linterna tiene que haber en todo este lugar Desolado Pueblado Para, para, para Pasa que no quiero apretar escape Porque los dos de que se me, se me, se me, se me Por los dos de que se me salga el juego Ay igual Ya no aparece Aparece nada Aparte que yo vuelvo a hacer un activo algo Cuando activo algo aparece Es re feo Jess de Killer, eh Che, es muy feo Es un asco Es un idiota Un tarado Acá tiene que haber una llave No puede no haber una llave acá Dame llave, por favor No se pueden abrir estos cajoncitos Los cajones, los cajoncitos A ver, a ver, a ver Escuchame una cosilla Jess de Killer Me tenés que dar la llave Es así Si no me da la llave ¿Cómo quiere que pase tu juego? ¿Entendés? Ah Ay mira donde me estoy metiendo Alejate de acá Salí de acá por favor O sea Necesito En parte Necesito agarrar una llave Y en parte Necesito Una llave Sí o sí Es imposible que de dónde De dónde ¡Ah! ¡Ah! ¡Culo cagado! No me tenía que aparecer nada Porque yo no hice nada No hice nada Y Jess de Killer me está persiguiendo La verdad que no No sé qué ¿Dónde hay una llave? Jess de Killer ¿Estás aquí por favor? Dame una llave Yo le doy Yo le doy Yo le doy Yo le doy ¡Ja! ¡Ja! Dame una llave ¡Loco! Acá en el Agarre algo A mí me lo cagan Oh por Dios ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Eso es mucho pechado! No sé dónde ir Jess de Killer Te voy a matar ¿Escuchaste bien? No tengo balas Pero no sé cómo te mataré De pegar un culatazo Alágate de mí ¡Aaah! ¡Ganel! ¡M puta madre! ¡Maldita! ¡Ah! ¡Chav! 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 ¡Dame una cosa! Por favor No quiero más sustos Repentinos ¡Oh! La abrí Repentinamente Mágicamente O sea Yo no ¡Eh! ¡Eh! ¡Déjame agacharme! ¡Por favor! ¡Que me voy a agachar! ¡Que me voy a agachar! A ver, a ver, a ver Save the game Return to game ¡Ay! ¡Pero no hay nada! ¿Cómo paso para acá? ¡Tendrá ser de killer! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo conozco a policía! ¿Cómo me... ¡Agacho! ¡Va a dar toda! ¡No! ¡No! ¡El arma! ¡Sí! ¡El arma! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Búscate! ¡Búscate! ¡El arma! ¡Chef! ¡Chef! ¡Oh! ¡Qué incompleto! ¡Uh! ¡La concha de tomar! ¡Ah! ¡Chef! ¡No me quería dar las cosas! ¡Y justo cuando yo descubrí que Ed! ¡Me podía agachar! ¡Chef! ¡Me sorprendió! ¡Oh! Bueno Esto Me vas a acordar a los links Esos de ¿Viste los links Que te pasan en Facebook O en cualquier red social? Que te dicen ¡Mirá! ¡Saliste re escrachada! ¡Sos re lindo en esta foto! ¡Mirá! ¡Ah! Y cuando lo abrís Te salta un Cozo de esto Con semen en la cara Porque parece que tiene semen en la cara ¡Y te asusta! ¡Es así! Así que nada Espero que les haya gustado Si quieren se pueden suscribir Para estar en este lado Cuando yo suba videos Si les gustó el video Dale manito arriba Y en el caso de lo que les suele Se lo dejo todo en la descripción del video ¡Nos vemos! ¡Siguité tu pedo con el olor de concha!